Más de 19 millones de españoles compran ya por Internet, una cifra que va creciendo año tras año y que supone que 7 de cada 10 internautas utilizan la red para hacer sus compras. Son 19 millones de consumidores que han cambiado el proceso habitual de compra por uno mucho más complejo. Lo vemos enseguida con Rodrigo Miranda. En el actual proceso de compra, la información previa sobre los productos es mucho mayor que tiempo atrás. Existen comparadores de precios y características y se tienen en cuenta las recomendaciones directas de otros usuarios. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Rodrigo, ¿se puede decir que los españoles compramos ahora mucho más en la red? Efectivamente, antes estaba dando el dato. Prácticamente 19 millones de españoles se están comprando a través de la red. Y lo que es más interesante es que el 60% de esas compras se realizan en tiendas online o en e-commerce que pertenecen a nuestro país. Con lo cual yo creo que ahí la oportunidad es tremenda. La cesta promedio además de esas compras es casi 1.000 euros por usuario. O sea que hay una gran oportunidad ahí para las empresas españolas. ¿Y qué es principalmente lo que consumimos? ¿Qué productos? Yo diría que hay cuatro categorías. Lo que sería turismo, viajes, vuelos sobre todo, también temas de moda y ocio. Yo creo que son las cuatro categorías principales entre las cuales el internauta español está acostumbrado a comprar. Y lo hace principalmente por razones de precio y sobre todo también por comodidad. Este proceso que es distinto del que veíamos antes, es decir, estamos ya hablando de tema digital, ¿supone muchas dificultades para las empresas a la hora de convencer al consumidor? No te creas, la única dificultad yo creo que es entender un poco en qué consiste el medio online, en qué consiste un poco el flujo de compra de un usuario convencional. Igual que cuando estamos acostumbrados a ir a una tienda física y ver un cartel y ver un lineal y ver el producto a la altura de nuestros ojos, y a partir de ahí estamos dispuestos a recogerlo, a tomarlo y comprarlo, en internet lo que sucede también es que hay que trabajar lo que es el target al cual nos dirigimos, ese usuario al que queremos que nos compre, cuál es la propuesta de valor que le estamos dando, cuáles son los beneficios que pretendemos ofrecerle, y luego también que el flujo de compra, el proceso de visitar la web, bien sea móvil o bien sea fija, tenga los datos importantes para que el usuario pueda tomar una decisión, y luego toda la parte de compra, de dejar los datos de tarjeta de crédito probablemente, y luego sobre todo el servicio de venta, son claves para que la compra se realice con éxito. Y dime, Rodrigo, hablando de empleo, ¿cuál sería el profesional clave para conseguir que este proceso se realice de forma eficaz? Aquí la persona clave es lo que se llama el e-commerce manager, es el responsable de ventas online, igualmente que cualquier compañía prácticamente desde su concepción tiene un responsable de ventas, un director de ventas, cuando estamos hablando de la dinámica online tenemos que entender también que tiene que ser una persona, tenemos que contar nuestro equipo con una persona que sea capaz de entender estos medios digitales y de plantear todo un proceso de venta online para nuestra compañía, atacando, tratando de atraer hacia nuestra página web o página móvil, lo que serían los usuarios para que puedan comprar nuestros productos. ¿Y este e-commerce manager es un trabajo que tiene demanda ahora por parte de las empresas o todavía no? Muchísima demanda, además yo creo que las empresas también se están dando cuenta, que ya están empezando a montar sus tiendas online y necesitan a alguien que sea capaz de gestionarlas, y básicamente es un perfil que es capaz de entender los objetivos de venta, posicionar bien los productos de la compañía, entender también algunos de los canales principales de captación, como pueden ser buscadores, redes sociales, afiliación, email, y a partir de ahí también ser capaz de generar toda una oferta de valor en la web para que el usuario cuando haga ese proceso de compra se lo pueda llevar exitosamente. ¿Podríamos decir como sumario, Rodrigo, que la venta online exige precisión en todos los puntos de contacto con el usuario? Efectivamente, exige esa precisión y sobre todo también entender este nuevo modelo de interacción con el usuario, que es a través de los medios digitales para ayudarle a hacer bien esa compra. La palabra del diccionario de esta semana sería purchase funnel o purchase funnel, ¿qué sería esto? Es una palabra inglesa, una palabra americana, purchase funnel, básicamente lo que significa es el embudo de compra, y es tratar de llevar al usuario de una forma prácticamente que él ni siquiera se pudiera dar cuenta, dentro de lo que son todos los medios digitales, al objetivo final que es esa compra. Nos podemos imaginar, por ejemplo, alguien que visita la página de Facebook de una compañía, a partir de ahí visita el blog porque considera que es un contenido interesante, en el blog se da cuenta que uno de los comentarios le lleva a la tienda online y al final casi sin darse cuenta acaba comprando el producto, dejando sus datos de facturación y de compra y recibiendo el producto, por ejemplo, si es un producto físico en su casa. Este flujo, este embudo, por así decirlo, por el que hemos llevado al usuario es lo que se conoce como purchase funnel. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Parece claro que algunas de las cosas más importantes de una página web es la primera impresión, ya que es lo que hará que los usuarios se queden visitando nuestra página o que salgan de ella de inmediato. Por eso hay que hacer nuestra web atractiva para todo tipo de público o al menos para la gente a la que queremos venderle algo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por elegirnos.